22 alumnos han concluido en Barbate los cursos de auxiliares de elaboración en la industria agroalimentaria integrada y operaciones básicas de restaurante y bar especializado en inglés. Estos cursos realizados a través de Dipu Joven, el programa formativo para jóvenes de la Diputación de Cádiz, busca la inserción laboral de jóvenes con bajo nivel formativo. Estos cursos que se han llevado a cabo durante algo más de cuatro meses han dado sus frutos ya que actualmente hay siete alumnos que han encontrado trabajo tras las prácticas y se espera que próximamente se sumen otros cuatro compañeros al mercado laboral. Esta noticia dejó así de contenta a la diputada de Empleo en Funciones, Ana Carrera. Me alegra enormemente que parte de vosotros y vosotras ya termina con un empleo, creo que esa es la mejor de las noticias y que además algunos más estáis próximos a poderlo encontrar. Así es que yo no me voy a alargar más pero sí que os digo que me alegro que hayáis sido capaces de aprovechar esta oportunidad y que sigáis aprovechando cada una de las oportunidades que os lleguen. Desde el Ayuntamiento, el delegado de Presidencia en Funciones, Javier Rodríguez, ha asegurado que querían que estos cursos englobasen la educación, la formación pero sobre todo el empleo. Hay tres cuestiones fundamentales cuando venían los cursos. Uno era la formación, otro la educación y otro lo laboral. Evidentemente la educación porque al final buscamos las necesidades laborales de todos y cada uno de vosotros y también conseguimos una formación homologada y reglada para todos y cada uno de los que por circunstancias en su día dejaron los estudios. Y también, pues bueno, lo laboral. Al fin y al cabo hay sectores porque tú cuando haces un curso tienes que hacer un estudio de mercado. Es decir, al fin y al cabo esa inserción laboral tiene que ir arraigada de una necesidad de los propios sectores. Estos dos cursos son de los que más tenía la inserción laboral y al fin y al cabo los datos que ha dado nuestro compañero Patricio, pues al final se han convertido en una realidad. La Administración Provincial en voz de Ana Carrera ha afirmado que estos cursos seguirán llevándose a cabo para continuar ofreciendo oportunidades a los más jóvenes.